Por fin vamos a jugar Iñor Que más se tengo que hacer especial Este A perderse a Disho Tenemos que quedar el último cabbro Tenemos que quedar el último cabrón Ay a lo más lejos posible o a la hueva vikinga o para el bosque vikingo a la hueva vikingo bien encontré balas oh más balas vamos a ver bueno lo importante es que aguantemos todo por la misión matías mati kawaii jesune namaste vamos a las casitas vamos a las casitas acá abajo vamos a las casitas 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 que tal sona una huevaya super fuert afuera Están baleando un hueón acá Marco, corre Marco Estoy con el Maxi Ya, no se mueran Ay, con chetumare, me vieron Estoy tratando, estoy tratando Ah, el Maxi ya lo tiró hasta acá Sí, ya me dejó pelada, wey ¿Pudieron correr? Me estás pidiendo Me viene siguiendo, sí Marco, te salvaste Marco Comunicativo, qué bueno Va Acá hay una valla por si acaso Ah, vale Cuidado, están pipiando a Maxi Bájese el techo ¿De dónde? De N Que te veis pilla o no te escuche bien Métete pa' dentro, Mati, métete pa' dentro Despegue dos, despegue dos Despegue dos, menos 48 tiene Ya Ya, pero métete a ese marco Oh ¿Sabes pipiar este hueón? Larry, te tengo una pipa Ya Ya Pero si salimos vivo me la da, por qué no creo Viene pa' acá Viene pa' acá, cuidado Maxi Pero Cuidado Cuidado Cuidado, Mati ¿Dónde están? Pense que están en el techo Quédese quietito Ah, ya, dale Toma Maxi, toma Va, vale Ya se vienes pa' acá Ya se vienes pa' acá El Robert le va a acercar un poco ¿Pa' acá? ¿Qué puso ese 4? Yo Listo, me los piteé Rompí la casa, cabrón No se me di cuenta Me pase cagando abajo Sobrevivimos Tenemos que ir a buscar al soldado Marco ¿Quién tiene de abierta el Steam, güey? El Benja Ah, el Marco llegó pa' acá Lul Mira Marco ¿Para qué saludáis? Te enojaste, Marco Marco, venga Yo le doy un besito Mati ¿Cómo estás? ¿Tú me quieres cuidito? Ya, por favor No sé si tú ves escudado Acudado Ven Hola Hola Uy, me robaste ¿Qué onda aquí? ¿Quién era dos nomás los compadres? Yo mate dos nomás Oye, ¿quién está jugando con él? Yo, el Mati, el Maxi, el Marco Somos cuatro, estamos llenitos, lo siento Ah, ya Ah, sí que no me quieren invitar ¡No, no quiero invitarte! Gracias, soy fan de Rosentía Ah, lo felicito ¿Sabes por qué? No No le voy a dar explicaciones Ah, bueno Hay que cambiar luego Tenemos que crear Sexto Membrillo Tenemos que crear Del porte de un membrillo Uy, una pelota de básquetbol Que todavía no desaparece Ah, tiene que ser la mía Corta un cofre Voy por el cofre Chao, cabrón Escudito Justo lo que necesito Los morados son mejores que los verdes, ¿cierto? Sí Mira, aquí hay unos portales Ah, los cruci Mira, hay un globo ahí Oh, ¿verdad? El Marco estaba callado, se está asegurando, él lo vio Ah, déjenme la... Rookie's Launcher Rookie's Launcher ¿Nada otra Rookie's Launcher? Maxi, lléate la Rookie's Launcher Ya, ya Lléate la lancha, Maxi Tengo una bomba que se llama Fuerte Portátil Ah, el Naggerfall Es buena, es en la casa, sí Está buena la Rookie's Launcher Rookie's Launcher Mira, acá está la entrada Ay, no me quedo bien Destructivo, el güeyón Oye, hay que correr, güeyón Estamos muy lejos del punto Ah, estamos cerquita, Mati No se haya exagerado Estamos a la chucha, conchetumare Estamos a la misma mierda Uy, mira, allá hay construcciones Algo por portal Al Marco Marco, ¿por qué no habláis? Mira, cualquier portal acá, güeyón Marco, ¿por qué no me quiere hablar? ¿Por qué soy negro? Marco ¿Tenemos portales o no? Cabro Ya vamos Es blanco, por eso no le está hablando Si fuera negro le hablaría Nos trincheramos allá ¿Dónde? ¿En azul? Está marcado El rojo El azul Casi Que no sé qué color sois Pues perdónenme Soy daltónico Y no fui al jardín Mira un globo ¿Dónde, güey? Mira una billeta ¿Dónde? Mira una billeta Mira una billeta Mira muchas cosas, güey Mira muchas cosas, Maxi Yo no veo nada Oh, ¿verdad? Allá Oh, perdón, güey Es poca, hombre Hace, hombre Por qué Voy a globo Voy a globo Y no coge Marco, no me habla Porque es blanco No lo entiende ¿Dónde están? Oh, se fue el marco Oye, ¿por qué no le dan Una bendita al marco? Yo dejé una bendita arriba, man Ahí donde Dijo, creo que no se me escucha No, no se te escucha Tengo escopeta Pesa legendaria ¿Quién quiere la escopeta Pesa legendaria? Yo no sirve una escopeta ¿Pesa? No, no quiero Legendaria Por eso Pone mejor el fusil de asalto O el subfusil de tambor Pues la que te sentáis más cómodo Son que te vales Sí ¿Tiene una malla acá, por eso de eso? No me gusta la malla No me tampoco Por eso, gracias Ahí está la malla Ya cabra, hay que trincherarse Entonces cuando yo les dije Cabro, hay un globo ¿No me escucharon? No No Por eso entonces Larry dijo Iba calladito Ahora todo me calza De partido de fútbol Dos versus dos al toque Uno versus tres al toque A ver si te la puedo decir Ya, igual le gano Igual le gano a los tipos Atrichoremonos en la cacha Fútbol No, hay que estoy de lado ¿Qué está por otra? La casita, por Para que se caliente la fútbol ¿Sí? Excelente ¡Penal! 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 ¿Vamos a jugar a la pelota? Yo pongo esta acá Y no me agarro Lo tengo que conectar acá Siempre sería la prueba aquí Atrás Y en mi no No uso nada Oye que es cochina al máximo Por Dios Lo probé todo Quiroz ¿Me hacía un favor? Hablando de escuadero Me sacáis mi disco duro ¿Disco duro? ¿Entiendes algo? ¿Disco duro? ¿Disco duro? ¿Disco duro? ¿Disco duro? ¿Disco duro? ¡Gol! ¡Chuches de tu madre! ¿Quién es mi equipo? Yo pongo Ahí está la pelota ¡Pero tíralo bien! ¡Felicidades! ¡Pero tíralo bien! 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 ¡Soy Larry! ¿Qué weá? ¡Pero Larry me está rompiendo! ¡Mienes malo! ¡Sale cochino culiato! ¡Es mío! ¡Es como alguien de la grada! ¡Ayudad! ¡No! La pelota ni se movió, fué ¡Sale cochino culiato! ¡No, no rompen la weá! ¡No rompen la esquina! ¡No, no, no! ¡Puta que weá! ¡No, no, no, no! ¡Ay Maxi y Larry! Están sacándose la chucha afuera ¿Están acá afuerita weá? ¡Dentro a usted está huelando! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Están acá afuera weá! ¡Se están matando! ¡Están acá afuera weá! ¡Estamos casi en el centro! ¡Y hay nueve jugadores! ¡Oh! ¡Espera! ¡Deja que se maten! ¡Después salimos nosotros! ¡Venga! 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 ¡Por la weá! Están ahí en un centro... Están en ese, eh... ¡Venga! ¡Venga! ¡Al cinequira! ¡Háganle bullying! ¡Uuuy! ¡Jajajaja! ¡Ijaja! ¡Jajajaja! ¡Tire esta bomba weá! ¡Tire esta bomba! ¡No por weá no! ¡La tiro un meóre! ¡Aah! Weá, los weá se mataron, ¿no? ¡No se ha matado a nadie! ¡No weá! ¡Esta en la frente! ¡Mira aquí lo veo! No disparis, no disparis que yo tengo pipas No disparis No disparis, donde estamos Se cayó, se cayó Se rompió el pie Tuye te están Cuatro Cuatro por tus cuatro No, espera, deja que se mate en estrellas Ah, yo tengo todas No, son hasta aquí arriba Ven, 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 toma Te las doy todas porque, no sé No veo a nadie Oye, es que moverse Cuando quiera en dos segundos nos movemos Tengo un fuerte portátil A verlo Allá, pero lo tiráis allá Ya vamos ¡Vamos! ¡Más dentro del círculo! ¡Estamos dentro del círculo! ¡Me caí! ¡Se cayeron todo el web! ¡Estamos dentro del círculo! ¡Quietito, quietito! ¡No te mováis! Ya, ya, somos cuatro versus cuatro ¡Si perdemos culpa del marco! ¡Ah, pero que están afuera, mira! ¿Dónde están? Algo me dice que están a la derecha de nosotros, weón Están a la izquierda, vibro recién... Ah, no Era una maquina Era un pato Están arriba Están arriba, ahí vienen, ahí vienen Están a los lados de nosotros ¡Vamos! ¡Mira, va a caer un globo acá al lado! ¡Al lado, al lado, al lado! ¡Cabro! ¡Va a caer un globo acá! ¡Venga! ¡Le pegué a uno! ¡Le pegué a uno! ¡Matti, tira fuerte portátil! ¡Pal centro! ¡Pal círculo! ¡Pal círculo! ¡Hay uno en el cerro! ¡Cabro! ¡Están los tres! ¡Sí, están los tres! ¡Están los tres! ¡Están los tres! ¡Se pide a la marco! ¡Va mal fuerte! ¡Va mal fuerte! ¡Va mal fuerte! ¡Estoy reviviendo al marco! ¡Estoy reviviendo al marco! ¡Estoy reviviendo al marco! ¡No, no, no, no! ¡Construye! ¡Construye! ¡Deja revivirte primero, weón! ¡Los chiquillos se me construyan! ¡No tengo nada! ¡No me los potitos abarco! ¡Buenos potitos! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡No tengo nada! ¡Pared! ¡P***! ¡Se me cruzó un weón acá! ¡Quién está aquí nomás! ¡Que los mate la niebla! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Están saltando! ¡Esta es una muy buena acción! ¡Están los tres! 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 ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Ahí vienen! ¡Ahí llegó uno! ¡Insparen! ¡Murió! ¡Ese dispara a ti mismo! ¡Murió otro! ¡Murió otro! ¡Falta uno solo! ¡Falta uno solo! ¡No! ¡No! ¡No va a matar a Coucher! ¡Me lo pité! ¡Falta uno! ¡Arriba! 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 ¡Mexi! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por ahí! Por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al piso! ¡Adiós! ¡Así! ahi esta vamos weon maten a weon mate un weon aca esta al lado mismo matelo cabros ganamos ganamos y lograve todo y lograve y lograve reviven ganaron ganamos weon entonces somos buenos y y y y y